Cuando visitas Londres, hay varios sitios cerca de la ciudad a los que puedes hacer escapada de mediodía o día completo. Entre tantas opciones, nosotros decidimos ir a dos, Stonehenge y el castillo de Windsor. Ahora estamos en Stonehenge y llegamos hasta acá con un tour que es muy cómodo porque sales desde Victoria y regresaremos al centro también con este tour. No es de esos que te llevan de la manita, sino que llegas hasta la zona y aquí ya tienes libertad de visitarla como tú quieras. Hay una hora de encuentro para regresar y bueno, pues estaremos puntuales para que el autobús no nos deje. No somos muy afectos a tomar recorridos organizados. Sin embargo, encontramos que la mejor opción para ir a Stonehenge era de esta manera, luego de analizar tiempo, costo y comodidad. El trayecto desde la estación de Victoria toma unas tres horas para llegar hasta el centro de visitantes de Stonehenge. Una vez estando en el centro de visitantes, recibes tu boleto y una audioguía en tu idioma. A diferencia del tour organizado que tomamos para conocer Stonehenge, encontramos que la mejor opción para ir al castillo de Windsor era por nuestra parte. Tomamos el tren muy temprano en el centro de Londres y 45 minutos después ya estábamos arribando a Windsor. La entrada al castillo de Windsor está muy cerca a la estación del tren. Al llegar ahí, compras tu boleto, recibes un audioguía y podrás recorrer tranquilamente todo el castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!